amigos y amigos amigas y amigos estamos hoy tratando de hacer un vídeo sobre cómo pintar a spray pintar spray es bien fácil solamente hay que lijar la superficie bien la superficie que vamos a pintar la preparamos bien la lijamos y luego de haberla lijado entonces le pasamos toalla bounty o algo limpio una toalla cualquiera que esté limpia bien limpia entonces comenzamos a pintar al spray no es tan difícil pintar al spray si usted toma algunos consejos que le voy a dar aquí en mi caso yo uso esta clase de lija es una lija número 150 para quitarle toda la porosidad a la parte que voy a pintar en este caso ya yo le di una primera mano para no hacer el vídeo muy largo de una primera mano pero ya yo le había aplicado suavizado bien la superficie con una lija 150 porque tenía mucha porosidad realmente yo no quiero un acabado muy suave suave demasiado suave en esta ocasión cuando usted quiere un acabado más suave o entonces después de la lija 150 usted limpia la superficie pasa una lija 220 200 y pico cualquier número que sea de 200 en adelante vuelve y pasa bien su lija por toda la parte de que usted va a pintar y entonces a partir de ahí pues usted después de haber lijado vuelve y limpia la superficie con una toallita limpia me refiero a la toalla bounty la toalla bounty que depende si usted tiene o no esto es servilleta realmente servilleta yo le digo toalla bounty porque así que le llaman los comerciantes el fabricante pero esto es servilleta servilleta bien en este caso como ya yo de una primera mano aplique una primera mano y ya se seco fíjese yo estoy usando cualquier spray este un spray que sea para metal metálico porque lo que estoy pintando es metal si fuera a pintar madera pues tendría que buscar otra clase de spray ello hay spray exclusivo tanto para aplicar sobre superficie de metal ya sea hierro aluminio o cualquier cosa que sea metal pero también hay spray exclusivo miren fíjese que te dice metálico pero también hay spray que son exclusivos para madera que son en base a que son exclusivos tienen su vienen algunos con colores o sea vienen de una vez ligado laca con su color lacado pero esos son para madera en este caso no para no confundirlo mucho estoy pintando metal y busque un spray que sea metálico la marca no viene al caso aquí le estoy presentando no viene al caso el rousse o león pero no no viene el caso aquí lo que viene si el caso es que es para metal bueno pues fíjese continuando con esto ya aplique una primera mano y ya se seco algo algo que le voy a explicar sobre esto en los spray secan rápido secan rápido no tiene usted que esperarse dos horas ni tres ni cinco nada de nada por el estilo normalmente después de usted haber aplicado una primera mano no tiene que volver a dar lija solamente lo deja que se seque para que la pintura no se le chorre lo deja que se seque y después de que ya se ha secado como es el caso ya está seco mire lo seco entonces usted aplica una segunda mano eso es lo que vamos a hacer ahora aplicar una segunda mano y fíjense fíjense bien fíjense bien qué que trato de tener una distancia prudente de alrededor de una 6 a 7 pulgadas de distancia de la superficie que estamos pintando una superficie que ya está bien suave bien bonita entonces para pintar con spray hay que mantener una distancia de una 5 a 6 pulgadas de distancia con relación a la superficie a pintar para que no se le chorree la pintura así de sencillo para que no se le chorree la pintura bueno pues como ya verán en una segunda mano que estoy aplicando y ya estamos bien avanzado con lo que íbamos a pintar así es que en el día de hoy ese es el vídeo que le voy a presentar tengo mucho vídeo bueno para hacerle tengo mucho vídeo bueno porque en mi caso la vida me ha llevado a aprender muchas cosas yo soy maestro de la construcción en el día de hoy estoy luchando con este spray pero yo soy maestro de construcción yo también soy electricista plomero lucho con chisraf plástico pintura yo lucho con diferentes cosas realmente el tiempo me ha puesto a aprender muchas cosas fíjense que no tiro mucha pintura en un mismo lugar para que no se me chorree fíjense bien que me voy mudando de un lugar a otro y fíjense como ya en este caso pues ya ahí ya tengo la superficie bien pintada esta es la segunda mano con dos manos está bien para lo que yo necesito no sé si lo pueden apreciar como se ve ahora bien bonito y no se ve más brillante porque el sol no está afuera en el lugar donde estoy pintando está haciendo una temperatura no tan alta normalmente todo debe pintarse a temperatura alta pero le voy a ser honesto el spray no tiene mucho problema con eso de temperatura tan alta entiendes que hay que dar un poquito más de tiempo para el secado pero pero realmente no es que tampoco tiene que ser una temperatura muy alta ya creo que ahí lo podemos dejar ahí lo podemos dejar déjame presentarle ahora fíjense bien déjame hacer un paneo fíjense cómo quedó de esta misma silla que estoy pintando son sillas de discoteca tengo para pintar son 15 sillas son 15 sillas y esta es la primera pero quise hacerle este vídeo a ustedes para qué tengan la idea de cómo pintar a spray es muy tengo muchas cosas alrededor de la silla tengo un grupo de cosas materiales de madera sin plástico y pero ya saben está una silla de una discoteca tengo que pintar 15 silla de esta misma y quise hacerle este vídeo con la primera silla así que ahí está ya saben mi nombre es rafael las cola y tengo muchos vídeos que ya he subido a youtube y este es otro más pueden chequear darle like por favor y siempre estar atentos cuando subo mis vídeos pues muchas gracias y que pasen buenas tardes